hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rosa en este nuevo vídeo te voy a hablar de que miguel temprano ha estado en el canal de youtube de diego arrabal como los buenos compañeros paparazzi que son y es que diego arrabal pues ha contado con este miguel temprano pero que conte cuente anécdotas vividas de miguel temprano en la televisión y él pues ha aprovechado de arremeter y de decir la antipatía que le despierte y le causa jorge javier vázquez y no es para menos yo allí lo apoyo al 100% este miguel temprano ha reaparecido pues en el canal de diego arrabal para atacar con dureza a jorge javier y es que yo creo que en miguel temprano ha dicho verdades como puños quizás no con las palabras educadísimas que uno espera pero es la personalidad de él es su forma de hablar y digamos que estaba que se dejaba llevar un poco por la decepción inmensa que siente por esa productora y ha cargado contra jorge javier vázquez de manera implacable y contundente en el canal de mi compañero diego arrabal porque es mi compañero de aquí de plataforma no de youtube entonces durante la charla miguel pues ha hablado sobre la mala situación que atraviesa tele 5 que es la cruda realidad y aprovechado para estallar en contra de jorge javier vázquez y dice yo no rompí me rompieron está ok entonces este miguel temprano dice que estaba de baja cuando lo despiden que estaba de baja por de paternidad y dos días antes le dicen que que dicen que no vaya y eso sin cumplir los 15 días que por ley le corresponde como padre no de con este permiso de paternidad que le tienen que avisar no con 15 días antes además unos sinvergüenzas decía este miguel temprano haciendo y dejando claro que él no se fue sino que lo despidieron es decir a él le tenían como cualquier trabajador avisarle 15 días antes de que ya su contrato hasta luego que no va a seguir entonces resulta que no le avisaron y eso fue justo en el permiso que él tiene por baja por paternidad que acaba de tener a su niña y claro es una mala etapa o una mala época para que te echen de un trabajo no son cosas muy duras y yo entiendo perfectamente el rencor de miguel temprano aparte que esta gente pues no tiene cuidado ni tacto con sus con sus trabajadores yo lo veo así de claro con sus trabajadores me refiero a colaboradores y periodistas entonces referido a una posible vuelta a la televisión afirmaba que no hay ningún programa de televisión en el que yo me podría sentir libre de dar mis noticias y dar mis opiniones no obstante expresa que solamente volvería a un programa pero tendría que cambiar mucho las cosas porque claro él dice que todo ha cambiado tanto todo se ha politizado tanto todo es ahora que no puedes decir nada porque estás ofendiendo o estás haciendo el mal y más por ejemplo con el tema de rocío carrasco ya se sabe que tienes que ser carrasquista porque si no no puedes trabajar en ese programa es decir que todas las informaciones que tú puedas tener del pasado de rocío carrasco no las puedes soltar porque no eso es imposible esa es la ley que hay ahí unidireccional en ese en esa cadena no entonces decía además yo a sálvame no vuelvo ni de coña al deluxe no me importaría pero me gustaría hacer entrevistas que no fueran preguntarle a una tía a una tía el presentador si es más de mortero de monedero y eso estuvo buenísimo porque realmente miguel temprano ha dicho la verdad y es que llega un punto en que aburre no y sobre todo porque jorge javier no se frena y va con este monotema adelante y no respeta a nadie tú imagínate a maciel preguntándole eso que se sabe que más más el es muy bromista y se presta todo pero es que hay gente que no le gusta hablar de estas cosas y ni ni jugar ni ni hacer chiste de esto entiende entonces jorge javier es una persona que no se frena y luego pues vende y va dando lecciones por la vida no aleccionando todo el mundo prácticamente de cómo debe pensar y actuar entonces en ese momento tras comentar el espacio que presenta jorge javier es cuando no ha dudado en arremeter contra él y dice me da mucho asco por cómo trata a los hombres y a las mujeres si yo digo la mitad de las cosas que ha dicho este señor yo sería un cerdo y un sinvergüenza pero es que no se puede decir más verdad que esa es que es así lo que pasa que jorge javier tiene un peso en esa cadena y todo lo que él diga se respeta por eso es que definitivamente cada día veo con más claridad lo mafia sed que es que es una mafia y él habla en un momento dado del poder que tiene esa productora y que él no tiene la libertad de contar y decir cosas porque podrían ir a por él entiende es que es así entonces finalmente y sin pelos en las lenguas pues miguel temprano ha dejado ha dicho claramente lo que piensa sobre jorge javier me parece un guarro y un cerdo que me denuncia si quiere creo que hay cosas que no se pueden decir y que hay que tener un poco de diferencia y de trato también con la gente es verdad o sea él dice que los programas han cambiado radicalmente que que no se parece ni de lejos a los programas de antes de por ejemplo cuando él colaboraba con anna rosa quintana o por ejemplo cuando crónicas marciana o sea lo que era la televisión antes tele 5 no donde está corazón todo ese tipo de programas pues que eran realmente programas de cotilleo de corazón y ahora pues sinceramente no se disfruta ver estos programas yo le he dicho miles de veces que me siento a ver sálvame y me disgusta porque todos aleccionando y todos gritando y todos intentando cambiarle el pensamiento a por ejemplo a marta lópez aquí con matamoros o sea todos tienen que ser un solo pensamiento pero qué gesto eso no es periodismo y nunca ha sido periodismo se les olvidó sabes el código además de ontológico de esa profesión y por otro lado también habló muchísimo habló de belén rodríguez que dijo que se merecía lo que le está sucediendo habló de kiko hernández que siempre ha pensado que kiko hernández es gay que por fin lo dice o por esas operaciones me dio mucha risa esa parte de la conversación esas operaciones estéticas que siempre ha sido un tío muy raro él dice kiko hernández ha sido un tío muy raro muy misterioso muy para adentro o sea que no podía definirlo de cómo es pero que él siempre ha pensado que que estaba metido en el armario porque evidentemente era así también criticó a javier cuando lo de olvido hormigos cómo trató esa mujer bueno sí sí estuvo muy 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 acertado muchas veces uno suelta todas estas cosas cuando estás disgustado con la empresa que no te ha dado tu tu valor y tu puesto pero así que me gustaría me gustaría debería ser así después tener esa libertad de criticar así también estuviese trabajando en esa cadena pero es una es una productora yo la veo sinceramente muy corrupta son muy bizarros son muy este dictatoriales muy fiscales y resulta que están llenos de imperfecciones y rompen y están tienen un problema tremendo legal justamente por la manera que tienen de proceder de investigar a la gente y de pagar a policías para buscar información y verle la vida privada a todos los famosos que en un momento dado se han visto obligados a sentarse ahí porque si no amenazaban con contar cosas privadas es que es terrible eso es vergonzoso y no son ejemplo de nada por eso siempre no me dejaré de preguntar cuándo será el día que se le pare los pies a toda esta gente para que se les baje esos humos y esa chulería ese narcisismo y esa prepotencia con la que cuentan o sea porque son así esa es la cruda realidad entonces bueno desde aquí muy bien ese vídeo de verdad de de diego rabal ese invitado espectacular que es miguel temprano a mí siempre siempre de verdad cada vez que estaba miguel temprano me gustaba porque el tío pues daba caña en los platos y y no se cortaba un pelo en comentar cosas igual que cuando estaba diego rabal pues a mí siempre me gustaba de grabar porque siempre era como que llevar la contraria en todo y luego este otra cosa es youtube no sobre todo el principio del pero bueno y otra cosa que también él habló ahora que acabo de recordar es de belén esteban y sus temas también con con las drogas y y la pena que le daba que los propios productores de la fábrica pues la llamaran y la jonki no y eso que vendían que era su amiga son cosas muy heavy que suceden detrás lo que siempre te digo y que uno no sabe que uno no se entera porque uno no trabaja allí ni está allí pero que es la realidad pues y miguel temprano es una persona que tiene una carrera dilatada como periodista como paparazzi al igual que diego rabal y evidentemente están empapados y están súper enteradísimo de lo que sucede allí y que además no lo pueden contar con total libertad porque se meterían en un completo problema sea un problema gigantísimo bueno mi gente bella esto era todo lo que te quería comentar en este vídeo si te ha gustado como siempre te digo regálame tu like si la primera es que me escucha y te ha gustado suscríbete activa la campanita y nada mi gente bella nos vemos en el próximo vídeo chao chau